¿Cómo te encuentras? Te pido disculpas por esta petición repentina, pero he encontrado en las tierras destino algo desconcertante. Nada menos que dos biomas extraños. Si es posible, deberíamos separarnos y peinar las tierras destino a la vez. Agradezco tu ayuda. Daré la misión a tu encargada. Ve a la zona uno cuando estés a punto. He encontrado un espacio sospechoso, como un camino. Quiero que la encargada y tú lo investiguéis. Yo investigaré otra zona que hemos descubierto el almirante y yo. A largo plazo es normal que el terreno cambie poco a poco, pero estos casos no son normales. Es como si la energía de las tierras destino estuviera alterada. Pero basta ya de especular. Veamos por nosotros mismos qué hay escondido en las tierras destino. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.